bienvenidos, estamos de regreso y estamos para contarles a ustedes el resto de noticias que les tenemos y aquí está el youtube, suscríbanse al youtube andyluigi2020 arroba gmail punto com andyluigi2020 arroba gmail punto com es el youtube, si ustedes no pueden seguirnos aquí se suscriben al youtube y pueden ver todas estas cosas porque nosotros las subimos aquí está la radio, zona un like la radio de Andrés, por cierto los saludamos Andrés y que nos avise de Santiago Merelo, no sé cuándo es que nos va a traer la noticia de Santiago Merelo saludos para Luis Fernando Flores, saludos para Don Carlos Sedeño, saludos para Luis Santi Esteban a Jorge Quiñones, a Carlos Poroso, a Majo Poroso y a cuanta gente más que nos conoce muchos saludos para todos ustedes, que nos siguen, muchas gracias y que ven nuestros programas o sea, en la Quintana mañana se desarrollan encuentros pero no voy a poder ir porque el trabajo me lo exige, mañana tengo que ir a cuidar los carros del KFC así que me disculpan allí los equipos que trabajamos con ellos, que creo que mañana toca con Arrumiñago y me parece y también el equipo de Don Antonio Páez nos vamos a estar porque mañana tenemos que estar allá en el KFC pendiente de los carros y todas estas cosas bueno, ya les explico eso, saludos para todos ustedes, vamos a ver quiénes más se conectan con nosotros y quiénes más están con nosotros conectados para poderles mandar saludos ya, a ver, aquí podemos buscar noticias también ¿no? mientras tanto en el celular aquí podemos, mira aquí está también Don Javier Angulo Jama que es el mismo chocolate de la Italia y Alemania me lo saludas a Orlando también, Edi Sedeño, saludos a Edi Sedeño, yo estuve por tu centro comercial hace días y no me contestaste más o por otro, saludos, Alejandro Cubillán ha vuelto, saludos, mi estimado Alejandro, qué gusto qué gusto, qué gusto, qué gusto, bueno, qué más, quién más por aquí, Ángel López Rodríguez, saludos ese es el que es de, 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 sí, este niño es, este muchachito es de Guatemala, mire usted le puedo hacer una llamada en vivo, pero no sé si pueda, no, mejor dejémoslo allí después yo lo llamo, Angelito López de Guatemala, saludos para ti, saludos para ti muchacho Ángel López, sí, este, este señor veamos si contesta, ya, Ángel López estamos en vivo grabando, vamos a ver si contesta ahí veamos, Ángel López de Guatemala, a ver si nos contesta, mira, aló, Ángel López cómo estás tú, te hablo de Ecuador, Quito cómo estás tú, oye, cómo estás, cuéntame, estamos grabando en vivo aquí el programa que yo hago todos los días, cómo está Guatemala, cuéntame, cómo está la situación de la pandemia alguna cosita por ahí que me quieras contar pues, aquí está todo ya normal, no, al cielo, pero sí, está ya todo normal pero siguen usando mascarilla, siguen cuidándose el distanciamiento, lavándose las manos y todos los cuidados y los aforos, el aforo del 50, 100, 75% en todos los lugares de concentración pública o privada ah, qué bueno, o sea que ya, y cuántos están vacunados, dos dosis, tres dosis, una dosis, cómo va la cosa ya bastante se han vacunado ah, qué bueno, qué bueno, en Guatemala, qué horas son ahorita 11 y media 11 y media, igual que aquí, no, una hora menos tú tienes entonces aquí en Ecuador es las 12 y media tienes razón mira, yo te mando un saludo muy especial al tiempo que puedo conectarte y aquí con mis seguidores o la gente que está conmigo que te haya escuchado desde Guatemala y que nos cuente y que nos haya contado cómo están las cosas sobre todo relacionado a lo del COVID muchas gracias, ah, cuídate mucho y saludos para ti, toda tu familia y todos los que te conocen, ok ok, que estés bien, chao listo, mira, allí conversábamos con un amigo de Guatemala que es este chico Humildad Corito también está conectado no hay problema, Edith Sedeño ya le dije, quién más a ver aquí, Manuel Tenorio Eliel Murillo a ver si Eliel Murillo nos contesta esta llamada cómo están los temas mira, aquí podemos jugar un poquito con la computadora lo que pasa es que nosotros tenemos mucho tiempo a ver si nos contesta Eliel Murillo que está conectado desde Muisne si nos acepta estamos en vivo y en directo Eliel Murillo se durmió parece que no responde eres de acuerdo aló qué tal Eliel Murillo cómo estás tú te estamos llamando desde Quito, Ecuador y cómo van las cosas allá yo quiero que me contesten una preguntita cómo está Muisne ya está bastante limpio qué pasó porque yo tuve la información que estaba muy lleno de basura cuéntenmelo ya dígame una cosa y qué fue los temas cuánto ya ha grabado cuántos cómo a dónde van las presentaciones ya que podemos hacer conciertos y todo ah bueno entonces cuando cuando piensas que puedes venir a la capital de la república ¿cuándo vienes a la capital de la república? para ver si te conseguimos acá un concierto que des una ya o sea o sea nosotros tenemos que buscarte acá un concierto para que tú puedas venir ok ya listo ya después yo te llamo interno para que nos cuente los detalles y todo como cuadramos ya ok chao gracias que esté bien chao listo miren ustedes allí hablamos con Eliel Murillo hablamos con Carlitos López y todos ustedes que bueno así si podemos con la computadora y el teléfono podemos llamar o ellos que también nos llamen nosotros estamos para conversar con ustedes ok bueno muchas gracias entonces a todos ustedes y también a tortas y bocaditos de las abuelas que también hacen posible que nosotros estemos con ustedes ellos están ubicados en el sector de Monteserrin en las cineras y Bunganvilla ustedes nos llaman al 099 40 18 28 5 y estamos para servirles a todos ustedes muchas gracias entonces a todos ustedes y estamos bien aquí dice que mataron o asesinaron a una vocal del tribunal electoral o sea del consejo nacional electoral en el oro en Machala a Sánchez así dicen la consejera Sánchez fue asesinada así lo dicen aquí así que bueno muchas gracias a ustedes señoras y señores que más tenemos por aquí para informarles a ustedes ya les dije lo de la bueno bueno en la asamblea dicen en la asamblea se dice que todavía pueden conformarla la esa esa comisión para investigarla a la señora guadalupe llores eso está bien eso está bien eso no va ni oligarquías ni correístas ni nada eso es verdad porque si hay que investigar a ver si el trabajo se está haciendo eso se llama fiscalizar el trabajo de los servidores públicos eso es lo más normal en cualquier régimen democrático solo en los regímenes en los regímenes así como por decir en los comunistas estos que se apoderan de y ellos son los dueños de todo allí no se puede pero aquí que estamos en democracia si se puede así que no se salgan de la razón nadie ningún asambleísta no se salga de la razón ni la misma presidenta porque no es como decir la reina de Inglaterra ni mucho menos eso no es una corona es un servicio al pueblo y tiene derecho de ser investigado ok bueno eso sí está muy bien que cree en la comisión y se investigue todo no hay ningún problema allí vamos a ver qué pasa entonces y dicen que 276 accidentados en el mismo periodo mire aquí dice que han muerto 267 personas en este periodo en Guayaquil Durán y San Borondón es Guayaquil es una o Guayas es la provincia o la ciudad Guayaquil de los de como decir la más violenta del Ecuador está en primer lugar Dios quiera que podamos bajar eso allí están por las autoridades del gobernador la alcaldesa y cuanta gente más y el mismo gobierno así que esperemos que baje esto porque estas noticias no son buenas a darlas no son buenas a darlas estas noticias pero se pasan porque hay que informar dice la verdad nos hará libre y por eso estamos buscando la forma de ser libre muchas gracias a todos ustedes entonces bueno aquí les voy a contestar las preguntas que ustedes me envían un poquito porque no tengo tampoco mucho tiempo me hubiese gustado tener más tiempo pero bueno todos tenemos ocupaciones y aquí les voy a contestar lo que ustedes me preguntan ya a ver quien me pregunta ya lo le preguntamos a don este no mire aquí está Dani Peñalosa no, Dani Peñalosa a ver quien me pregunta aquí listo vamos a ver las preguntas aquí me preguntan una persona me dice mire Bernie no, no es para que se descomponga dice no es para que que se descomponga que le preguntamos de de lo de los oligarcas y todas estas cosas bueno no, yo no es que me descompongo sino que yo soy una persona muy correcta y pongo la razón me gusta que la gente que tiene la razón hay que dársela supongamos ayer no me puedo no me puedo poner en mi lado de toda la gente que escribe vascosidades y cosas horribles allí del pobre Lenín Moreno que aún así de todas maneras mire que sostenido de uñas y dientes terminó su periodo y miren ustedes que cuando terminó el periodo como le gritaron y eso sí yo soy testigo dijeron Lenín Moreno nunca más entonces yo no sé para qué la gente lo sigue removiendo lo sigue lo sigue publicando le sigue buscando la quinta pata al gaso siguen buscándole que se ha robado no sé cuánto y por acá bueno entonces investiguenlo investiguenlo porque así como dice el otro que son solo perseguidores políticos ellos mismos van a ser los que lo están persiguiendo entonces no hagas lo que no quieres que te hagan a ti pues no le hagas a otro lo que a ti no quieres que te hagan dicen que Lenín Moreno es el peor perseguidor y ellos entonces ahora por qué lo siguen también le siguen la cuerda esa es la cosa y además de eso de eso de la mesa servida es toda una mentira es toda una mentira y eso debería ya les dije yo les diera opción a él así como le dan apertura a correa así deben darle también a él o él debe pedir que le den espacio para él decir la verdad y desenmascarar a muchos que lo creen pero lo peor porque no hay personas más no hay condenados como allí mismo lo dice mientras no se comprueben los hechos entonces ustedes lo condenan solo por las actitudes que dicen que solo ha sido sinvergüenza y que no sé cuánto pero esos han de ser los mismos corredistas que escriben porque yo que no soy corredista y tengo razón no me voy a poner a escribir esas cosas porque allí teníamos una cosa clara ya le contesto la otra pregunta teníamos una cosa muy clara con ustedes que nos encerraron porque no sabíamos a ver diganme ustedes de ahí para adelante que ya aprendimos hasta yo creo que ahora hay médicos que han tomado como especialidad esto de la pandemia que saben tratar a la enfermedad del COVID-19 que han aprendido más y que están más al día cuando nos volvieron a encerrar y tuvimos en altas contagios no nos podíamos volver a encerrar y ya lo dijo el mismo presidente que asumió de nuevo este doctor Lazo él sabe y él dijo no lo puede encerrar porque tampoco somos que para tenerlo encerrado y encerrado y encerrado de cómo se mueve la economía eso también tiene mal al país no es sólo él como lo dicen allí muchos de ustedes que hay que que no hace obras que no sé cuánto que por aquí es que por eso les pregunto qué obra quieren qué obra es la que quieren porque lo más primordial ya lo estaba haciendo lo está haciendo lo está haciendo y mire ya instalaron las mesas de trabajo para ver cómo se le busca trabajo a la gente cómo conseguimos trabajo lo que no tenemos y eso está bien ahora las vacunas eso no lo valoran ustedes son nueve millones de ecuatorianos y cuidado más que ya estamos vacunados entonces todas esas cosas también valen pero la gente mala como el mismo Correa lo dice los odiadores todo lo ven mal eso está mal bueno otra pregunta aquí me dicen allá me preguntan verme usted cuántos años tiene allá tengo 47 y otra ya eso solo me han preguntado la edad no sé será que me ven muy viejo muy maduro o muy inteligente me perdonan me perdonan me perdonan por la risa porque puede ser porque han de decir si es pequeño o si no tiene esa edad como es que también se desarrolla tanto y también tiene para defenderse y con base porque yo no puedo hablar por hablar porque yo tengo que tener conocimiento de causa y esa es la verdad bueno acá hay otra pregunta sí a ver me preguntan qué pasó con los con los perritos bueno con los perritos seguimos yo tengo que hablar con con la gente de 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 con esa fundación para ver cómo los puedo ayudar cómo puedo yo poner mi granito de arena con lo que yo sé yo les puedo por decir este animar los eh cómo se dice las los eventos que ellos hacen y no les cobro nada y pues hago de voluntario y esas cosas así podemos recoger de los eventos que ellos también le puedan conseguir alguna cosa le puedo dar un porcentaje para ayudar a los pelucitos así que muchas cosas hay un proyecto allí con la gente de los animalitos y no solo los look y cuantas fundaciones más porque todos como decir tenemos una sola religión ayudar a los animalitos desamparados allí creo que no existen ni católicos ni ni que no son católicos ni estos ni ni evangelistas y cuantos más porque todos vamos hacia un solo ayudar a los animalitos desprotegidos bueno esa pregunta que más no tengo más preguntas bueno acá me preguntan cuántos hijos tengo dos ya otra cosa más que más por acá listo muchas gracias dos hijos ya estamos bien muy amable entonces con ustedes nos retiramos hasta el día de mañana muchas gracias por habernos permitido estar con ustedes en este espacio y poder hacer el estreno de esta de la computadora ya no está mejor porque ya tenemos la cámara para esta y pues con el teléfono se trabaja un poco mejor allí vamos a incorporar el servicio que ustedes me pueden llamar en vez de hacerme la pregunta así también me pueden llamar y pueden opinar que eso es lo más importante pero eso sí yo creo que si es una cosa así opinar con coherencia porque eso de que para maltratar a otro para hablar cosas fuertes eso yo creo que en ningún lugar se lo va a permitir con coherencia con respeto cualquiera acepta una conversación vamos a ver si eso se instala muy pronto bueno muchas gracias a todos ustedes muy amables por haber estado con nosotros ya saben los mensajes cuídense y respeten para que lo respeten ande con cuidado esas son palabras de la doctora Ana María Apolo y pues la doctora Benítez ya está otra vez no sé qué pasó ese día alguien le llamó pero ella no dio mayor explicación en sin pelos en la radio de 2 a 3 de la tarde en radio la otra 91.3 allí la encuentran Isabel Benítez para que les dé consejo y todo esto ayer tuvo un programa o un tema muy bonito de la adopción y eso le llega al alma cualquiera le llega al alma cualquiera porque uno dice que eso de ser adoptado es bien difícil bueno yo por suerte gracias a Dios pobre pero he tenido mi padre y mi madre y sé quienes son mis ancestros o quien me parió y todo esto y todo conozco a mis hermanos y todos aunque mal o bien que nos llevemos pero los conozco y todas estas cosas o sea esas cosas yo no podría dar mayor explicación porque no me ha pasado pero a otras personas y hay mucha gente mucha gente que ha pasado por esto y que sigue pasando porque se vuelven reventes otros se apegan más y otros ni lo han de querer contar porque también ha habido adopciones fraudulentas y tantas cosas así van a tocar también hoy ese mismo tema bueno muchas gracias a todos ustedes el día lunes estaremos otra vez con ustedes Dios quiera que podamos recogerles buenas noticias y tenerles siempre noticias para informarles y también poder dar nuestras humildes opiniones hasta el día lunes cuídense mucho saludos para todos y como dijo Andrés Carrera un abrazo para todos ustedes gracias 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 por ver el video.